Tienes que estar bajo tierra. ¿Cómo se arma pelea? Acá se desconocen entre los vecinos, se arma pelea. Si vos no le haces el aguante a uno, te agarra tiro a la noche, te prende fuego a la casa, te patotea. Tenés que ser supermedia con todo, digo. Tenés que tener mucho aguante. Hay que tener aguante acá. A mí hace un poco, día atrás, la lluvia fuerte que se largó. Yo vivo acá en el barco, el agua me llegaba hasta las rodillas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Flavio, ¿cuesta mucho hablar de un medio y que el laburante no sienta que lo estás atacando? Digo, porque como la mayoría de la prensa es privada, vos mañana hablás del Río Negro de la mañana y parece que estás atacando al medio. Y por ahí estás hablando, no sé si me explico. Imagino, porque también una vez me dijiste una frase muy piola, que si hubiera que medir el tamaño de Egos en una redacción no alcanzarían los gimnasios de Neugén. Bueno, sí, es difícil, es muy difícil, hasta que los compañeros que están dentro de ese medio toman conciencia de que son trabajadores y no son dueños ni parte del medio. Simplemente son gente que está en tránsito en esa empresa por más o menos tiempo, que ellos trabajan por una directiva ideológica del medio. Digamos, el de medio es el que controla la línea editorial y que uno va y cumple su tarea y cobra un sueldo por eso. No es un accionista de la empresa, de hecho, en muchos casos ya ahora hasta se perdió las felicitaciones sobre el trabajo que uno hace. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, como vos decís, sí es muy difícil que cuando se habla de un medio, de la situación de regularidad de un medio, los compañeros se sientan identificados y enseguida sienten que se ataca al medio y no se los defiende a ellos. Ahora hicieron una movida, bueno, hoy no, mañana, mañana están, cuando salga el programa vamos a estar en ese día, pero es una jornada nacional. Y en estos días han hecho una visibilización, creo que eso les molesta mucho, sobre todo los diarios, ¿no? Que se visibilice, que lo hicieron en una, contaron un poco, a la entrada de un evento. Sí, ahora cada uno de los diarios, el diario Río Negro, con base en roca, en la provincia de Río Negro, organiza todos los años un evento gastronómico con los chefs y con los referentes de la cocina gastronómica regional más relevante, ¿no? Bueno, se llama, la actividad se llama Yo Como, son dos días que se realizan en distintos lugares de la ciudad de Neuquén o de la provincia, en realidad, porque no se ha hecho solamente la ciudad de Neuquén. Bueno, en el caso de este fin de semana que pasó, se hizo en el Parque del Este, un parque muy bonito, que hay a la vera del río Neuquén, sobre una barda, debajo de la legislatura de la ciudad de Neuquén, un lugar donde, desde ahí, todo el valle, la verdad, la verdad, que es un lugar precioso. Bueno, eso se hicieron en esa actividad, nosotros estamos reclamando, nosotros desde el sindicato de prensa y desde la federación, estamos reclamando por mejoras salariales, hace un mes y medio que estamos tratando de negociar la segunda parte de nuestro aumento salarial. Y tenemos una persistente negativa de parte de la empresa a otorgar una suma mayor de la que ya nos quiere otorgar. Nosotros como federación hemos bajado nuestras pretensiones más de lo que queríamos y no podemos bajarnos más y la cámara no quiere aumentar, estamos 5 puntos de diferencia, ¿no? ¿Ahí negociás con el Río Negro o negociás con...? No, no, hay negociamos con la cámara. Ah, está. Hay negociamos con la cámara. En el caso de si tuvieras que hablar con la mañana es lo mismo. Lo mismo, más allá de que nosotros hemos hablado con los tres, con los dos diarios o con otras empresas, hablamos para ver cómo están, cómo vienen y cómo podemos mejorar esa negociación y a ver en qué punto están las empresas para pagarlos o no. Bueno, en este caso la Cámara venía mal, se hizo una asamblea de compañeros y compañeras de las dos redacciones la semana pasada y en esa asamblea se votó una medida de acción que era justamente hacer una intervención en el evento Yo Como, para eso que se hizo, se hizo una olla popular que se llamó Yo No Como y bueno, compañeros de los diarios fueron hasta allá, hicimos una volanteada, música, una batucada como corresponde a una acción sindical y estuvimos dos horas en el momento de mayor ingreso de gente a la redacción se repartieron volantes y terminamos y nos vinimos. Esa fue la acción, esa parte fue la que menos molestó en todo caso pero desde el momento que se publicó el hecho hasta el momento que hicimos la acción fue lo que más les molestó, les molestó muchísimo porque afectó mucho la imagen del diario ya quieren tener una imagen impecable, pero que no se traduce esa misma imagen al trato que reciben los trabajadores o las trabajadoras que son quienes más lo padecen en realidad. Entonces nosotros en ese periodo entre el miércoles y el viernes y el sábado por la mañana en realidad tuvimos millones de llamados, de hecho a mí me llamó el gerente de recursos humanos uno de los gerentes nos llamó al secretario general del sindicato y lo llamaron como cuatro veces también en esos días presionándolo para no hacer el evento Ellos temían... Me imagino que a esta altura el partido no lo irán a apretar justo a ustedes No, 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 saben que no pueden hacerlo Claro, pero bueno... Por eso dicen tan soberano que te quieren apretar Sí, bueno, no, 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 si lo hacen, de hecho lo hacen Lo pasa que bueno, uno puede claudicar o no Bueno, nosotros en este caso no claudicamos La respuesta que le dimos, que le di yo particularmente La única forma que yo tengo en levantar el evento es que vos como empresa tengas una... Ahora tengas alguna alguna acción que nos permita a nosotros entender que hay una lógica de la empresa de ayudarnos y que esa acción además sea analizada por la asamblea de los compañeros de base y que sean ellos en definitiva los que van a decidir si van a levantar o no van a levantar la medida de fuerza Nosotros simplemente somos el medio que permite la acción pero no somos quienes decidimos la acción Digo, a ver, hay instancias de medida de fuerza en donde el sindicato establece la política y hay otras instancias que me parecen las más democráticas en donde es la asamblea la que define las cuales son las medidas de fuerza que uno va a realizar Esta fue una de ellas Con lo cual... Sí, igual podrían haberte llamado mucho antes Obviamente Lo podríamos haber resuelto mucho antes De hecho, en las discusiones ni siquiera en las discusiones en las charlas que hemos tenido con distintos empresarios incluidos en el Río Negro planteándole la situación salarial Todos te dicen Bueno, pero estamos en este quilombo por 5 puntos Sí, estamos en este quilombo por 5 puntos Llámenle a la cámara presionen para que resuelvan a favor nuestro Digo, porque si no, el conflicto va a seguir Digo, ustedes reconocen que el salario está caído A nosotros nos reconocieron desde el diario Río Negro que es el diario más grande de la Patagonia nos reconocieron que la pérdida de poder adquisitivo en los últimos 5 años ha sido catastrófica para los trabajadores que comparativamente el sueldo en pesos y en dólares ha caído abruptamente en los últimos 5 años y a pesar de que lo reconocen no hacen el esfuerzo de recuperar a nivel global porque probablemente vayan mejorando las condiciones salariales de sus propios trabajadores Vos sabés que yo creo y te tiro una charla para que me ayudes a repensarla tengo la sensación de que no, la sensación no es por lo que uno los salarios de hambre llegaron para quedarse digamos si no, no hay un ajuste en la conciencia en general o del laburo de base lo puedo traducir incluso a toda América Latina no es mal de mucho pero consuelo a tontos pero tengo la sensación de que en Argentina los salarios de hambre van a ser el punto de partida de cualquier discusión me parece que llegaron para quedarse estamos en una etapa así de adormecimiento golpeados primero por la tragedia de la pandemia trato de hacer un pensamiento más global el dolor de más de ciento y pico mil de personas que ya no están todos tenemos alguien que murió los golpes más duros y a la vez un sector de ultra ricos que no para de ser cada vez más más acaparador y ahí yo veo que entran estos grupos empresariales que dicen bueno pero mirá lo que está pasando mirá lo que está y empiezan a aparecer sí, sí, claro digamos durante la pandemia los siete empresarios más ricos se convirtieron en mucho más ricos de lo que eran y así como sucedió con esos siete empresarios más grandes también sucedió con el resto digamos quienes tenían plata son hoy más ricos quienes no teníamos plata quienes somos trabajadores somos hoy cada vez más pobres sí, la realidad es esa se llevó para instalarse y de hecho aparte de la estrategia y de la plataforma política de Juntos por el Cambio a nivel nacional hoy es decir que los trabajadores somos libres no, lo que son libres son los que quieren ser libres son los empresarios de echarnos cuando quieran por el deseo que tengan de echarnos bueno, se animan a eliminarla ¿no? quieren ya fantasean con eso exactamente quieren eliminar la indemnización que en el caso nuestro es más grave porque nosotros tenemos una indemnización agravada los periodistas estoy hablando una indemnización agravada por nuestro trabajo que tiene que ver con las presiones que recibimos habitualmente de censura digamos ¿no? de intimidar para que no publiquemos determinada cosa entonces no nos pueden echar por publicar algo porque les sale más caro entonces bueno nos intimidan de otra forma y no nos echan pero así claramente la situación es esa que no nos echan que no nos echan que no nos echan